El día de ayer, dentro de una hielera envuelta como regalo y con un mensaje dirigido a los chapitos, fue localizada la cabeza de un masculino que permanece sin identificar. El hallazgo se realizó en la entrada al Parque Culiacán 87, ubicado por el Boulevard México 68. No que el gobierno está de su lado Chaposratas, citaba el mensaje que tenía un sombrero dibujado por lo que diversos medios comenzaron a especular sobre la identidad del ahora fallecido. Diversos usuarios en redes sociales señalaron que se trataba de un supuesto primo de Iván Archibaldo Guzmán líder de los chapitos, sin embargo cabe recalcar que se trata de un rumor, pues ninguna autoridad ha corroborado dicha información. Antes de ser asesinado, el joven apareció en un video que circula en redes sociales. En las imágenes quien se identifica con el nombre de Iván, es obligado a contestar una serie de preguntas, mientras se le observa con algunos golpes y sangre en el rostro. Aseguró pertenecer a la facción de los chapitos, y que se dedicaba al narcomenudeo y la extorsión. Sin embargo la respuesta que llamó la atención fue la revelación de que fueron los chapitos quienes se encargaron de financiar la campaña del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, con el fin de influir en el gobierno. ¿Cómo te llamas? Iván S.B.R. ¿Para quién trabajas? Para los chapos. ¿A qué te dedicas tú en la organización? Narcomenudeo y extorsión. ¿Qué relación tiene Rocha Moya con los chapitos y principalmente con Kenny para qué fin? Los chapitos y los güeritos son los que financiaron la campaña de Rocha Moya para tener influencia sobre el gobierno. ¿Cómo se financian los chapitos? Mediante fentanilos y extorsiones. ¿Y quiénes son los principales productores de fentanilo? José Ángel, El Coy, 327. ¿El Muletas qué hace y en qué eventos ha participado? El Muletas ha estado en cada encuentro del Culiacanazo. ¿A qué misión te mandaron hoy? ¿A quién ibas a ver antes de que te agarráramos nosotros? Me mandaron a un operativo de la Marina de la 15 al Sur, con un capitán, con la sigla 404108-412137-812143-1577. ¿Quién mató a Valerio? Los chapos. ¿Y cómo van en la guerra? ¿Qué les espera los chapos? Los espera perder. ¿Algún mensaje que le quieras dar? ¿Al Muletas? Le pregunté que si podía confiar a donde iba, señor. Y pues ahí están las consecuencias. En otra información, una casa de la colonia Guadalupe Victoria en Culiacán, fue incendiada y baleada por civiles armados la noche de este pasado viernes. Medios locales reportaron que el hecho dejó solo considerables pérdidas materiales. Al respecto, también en redes sociales y algunos medios locales, se difundió la versión de que la propiedad pertenecía supuestamente a la madre de un comandante de El Mayito Flaco apodado El Comanche, y que la casa había sido incendiada por los chapitos. Cabe recalcar que esta información, tampoco es oficial, y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto. La violencia lamentablemente continúa incrementándose en el estado de Sinaloa, y la guerra entre ambas facciones, los chapitos y los mayos, se está tornando cada vez más violenta. En medio de la creciente violencia, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó que al menos nueve personas fueron asesinadas este domingo, mientras que un día anterior, el sábado, se registraron 14 homicidios dolosos, por lo que suman 23 muertes violentas registradas este fin de semana. La Fiscalía informó que la mayoría de los hallazgos fueron en Culiacán, donde en los últimos meses se han registrado el cierre de negocios, de escuelas y la reducción de actividades, mientras los mayos y los chapos se enfrentan por el control territorial y la venganza a traiciones señaladas de ambos grupos. Respecto a la ola de violencia, el titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, aseguró que los tres niveles de gobierno siguen operando para garantizar la seguridad en la entidad. El funcionario destacó que de conocer la hora en la que ocurren las actividades delictivas, entonces las corporaciones de seguridad estarían ahí. Aseguró que la tarea de la institución de seguridad también es la prevención, además de que pidió a los ciudadanos que colaboren y denuncien los actos ilícitos de los que tengan conocimiento. Estamos trabajando, estamos realizando lo mejor de las actividades de seguridad. Lamentamos mucho algunos sucesos, algunos hechos que se lleven a cabo. Realmente, del blindaje que usted me menciona, del trabajo de seguridad en las entradas y salidas, es permanente y se lleva a cabo. Lo que decía, ojalá y pudiéramos saber en qué momento se va a llevar a cabo esa situación. Como nosotros tenemos trabajo de campo en vigilancia, tenemos trabajo en tecnología de vigilancia, la contraparte consideramos que al ver esto también la tiene. Me refiero, por ejemplo, en el tule. La elevación es una visión que se tiene a los 360 grados que no esté en esa posición. Pasó ayer, echaron a correr, se fueron y dejaron ese equipo ya abandonado. Quiere decir que allí hay gente, muy probablemente los 365 días del año, las 24 horas, ya en una ocasión anterior subió personal del ejército, llevó a cabo un aseguramiento, entre ellas una camioneta blindada. Y hoy, el día de ayer, también se va y se encuentra gente ahí, se echan a correr y se encuentra equipo. Quiere decir que por un lado nosotros vigilamos y por el otro nos contradicinan. Muy puntualmente quiere decir que o ven cuando nos movemos o ven cuando nos acomodamos y es cuando aprovechan llevar a cabo estas actividades. Los cuatro puertos que usted menciona y que en ese sentido se dieron a conocer, sí. Lo comentaba yo, no hay indicios de que allí hayan sido privados de la vida, en ese sentido. Por lo que corresponde a la situación de robos, definitivamente no lo hemos podido evitar. Sí ha habido robos a comercios, no, no son del día de ayer. Han sido literalmente donde todo el tiempo que existe pues una ciudad, un negocio y van a cabo. Hoy se han reportado a lo mejor o bien los más por el hecho que se detecta porque se argumenta la falta de seguridad. La seguridad no creemos que haga mucha, o sea, no haga falta seguridad. Existen los elementos en el primer cuadro, existen los elementos en un segundo círculo y existen los elementos en un tercer círculo. Lamentable es no poder estar como contacto en el momento en que se puedan desarrollar. Por eso hacía yo mención de los botones de emergencia, hacía yo botón de la aplicación digital que se puede tener en ese momento. Y en ese momento el andar de todo el patrullaje.